Este es mi taller de...bueno...un taller prestadito de escultura Aquí está el relevo que estoy realizando ahora Es una copia de este dibujito que vemos aquí La morenita Bueno, lo pasaba acá al mármol Un mármol dice que es un grano portugués Bueno, aquí están mis herramientas, el remel, la lima, mis cruzitas Bueno, aquí estoy juntando regulares aquí Enseñamente Aquí, como verán, estoy en mi taller Bueno, un taller prestadito, como veis Mi amigo Francis, un español Buenamente me ha dicho que puedo trabajar por acá Ahí está, es muy amplio Ahora sale el sol, está muy preficio El día está leve La mañana prometo Ahí está Es un ventilador que está aquí del sol Bueno, el ventilador El sol, ahí están mis amigos Están transportando el mármol Aquí por allá Y estas son las...este es el local donde estoy aquí trabajando Ahora todo el mundo ha salido abajo a mover un bloque con la grúa ¿No? Pues manejado aquí solo Y bueno, aquí está la...el relieveito Se lo voy a hacer que era el amigo Francis Y bueno, es parte que todavía falta darle brillo ¿No? Estoy haciendo algunos retoques acá en la parte de los pliegues de la tela La oreja también le falta un poco Bueno, el cabello También le falta algo La oreja también Bueno, ese ojo también le falta Con la mármolesita un poquito La boquita Estos collares sí me han dado bastante trabajo Estas perlas Bueno, le pondré ahí la dedicatoria, la firmita Con mi amigo Francis Que me ha regalado muchos mármoles Y que me ha cogido acá como... Como un familiar o como un hijo aquí Le ha gustado mi trabajo Y pues voy a hacerles el gusto de su padre Bueno, ojalá que me salga... Bien, ¿no? Y pues... Bueno, ya conocen lo que estoy haciendo Ya conocen de... Las máquinas de las que estoy rodeado ahora Son máquinas muy modernas A pesar, bueno, que... Pues... Por el mismo trabajo del mármol Pues están un poco empolvadas, ¿no? Pero en sí, pues esta es parte del local este Que es enorme Esta es una... Esta será una tercera... No, una quinta parte De lo que es todo el local Bueno, en otra parte del video Filmaré la parte de abajo Los bloques y mensos que hay por acá Bueno, y... Pues este soy... Este soy yo Este es mi aspecto Bueno, mientras trabajo la piedra, ¿no? Me pongo mi gorrita Y... Bueno, saludos, chao ¡Gracias! ¡Gracias!